El Frente Nacional por la Familia hizo un llamado a Esteban Moctezuma, secretario de Educación Pública, a no incluir ideología de género en los planes y programas de estudio, argumentando que se debe cuidar la inocencia de millones de mexicanos. El presidente del Frente Nacional por la Familia en Yucatán, Víctor Pinto Brito, señaló que les preocupa que la ideología de género inunde los planes y programas, pues esta busca confundir el pensamiento y naturaleza biológica del sexo de los niños. Pinto Brito dijo que el Frente está a favor de la educación sexual de sus hijos, donde los padres de familia, docentes, autoridades educativas excedien la sexualidad bajo los conceptos científicos y biológicos. Por último, hicieron una invitación a todos los padres de familia y jóvenes miembros del Frente a sumarse en redes sociales bajo los hashtag con mis hijos no te metas, reforma educativa y a mis hijos los educo yo. Notivisión.